Muy buenas noches, se silenció durante cinco años, se llama Rosana Arbelo, Canaria, volvió a Colombia. ¿Por qué tanto tiempo en silencio? Bueno, más que de silencio, hubo un disco en el medio que se llamaba Ocho Lunas y que fue un disco recopilatorio. Y los discos recopilatorios a veces no suenan como para que uno pareja que está trabajando, pero no me silencié nunca, seguía haciendo gira por todo el mundo y bueno, lo que sí es verdad es que hace cinco años que había sacado el último inédito. Sí, ahora, de Rosana me llama fundamentalmente la atención, ella es fundamentalmente canta-octora, que los títulos de sus canciones son extraños, por ejemplo, el que está promoviendo hoy en Colombia se llama En la memoria de la piel. ¿Le parece extraño? ¿Sí? ¿Lo cambio de aquí a mañana? No, oye, mira, la piel tiene memoria. La piel tiene memoria, sino ¿por qué extraño motivo la piel se eriza y se emociona cuando escucha algo? Si no lo supiera antes, si no lo conociera, ¿qué te eriza? Pues a mí me erizan las caricias, me erizan el cariño del bueno, me erizan las verdades, me erizan las cosas bonitas, la gente guapa. En la memoria de la piel. Así es. Rosana Arbelo es muy conocida en el mundo musical como simplemente Rosana. Es una gran canta-octora española que nació a la popularidad del mundo hace 20 años y que logró su clímax con el talismán. Con sus lunas rotas. Así es. Que fue muy exitosa aquí en Colombia. Rosana está aquí porque desea probar su nueva producción, la que le estoy diciendo, la memoria de la piel, señora. Rosana es la pequeña de una familia de ocho hermanos. A los cinco, su padre le regaló la primera guitarra que tuvo, que aún tiene, ¿no? Sí, la conservo y está nuevita además, súper nuevita, en homenaje a él. ¿Y la tocas? Sí, por supuesto. ¿Y igualita? No, esa no es. No, es diferente. A los ocho años compuso su primera canción. ¿En el año 94 fue que ganó Benidorm? Sí, bueno, ahí como autora hice una canción que se llamaba Fuego y Miel. Y bueno, la canción con una intérprete española que se llama Esmeralda Grau, que era la que lo interpretaba. Y ganamos el Festival de Benidorm. Pues la niña de hace el 94, del año 94, se nos disparó. ¿Está? Es nuestra invitada esta noche. Rosana, el tema central que estás proviéndose en la memoria de la piel. Sí. Lo dejamos para el final con el videíto, video, como dicen ustedes. Claro, con el video, claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es la canción de aquí que más te impresiona a ti mismo? Yo creo que todas tienen que ver conmigo. Es complicado cuando uno se entrega en trocitos de canciones, es complicado decir, ay, me quedo con esta parte, ¿no? No, me quedo con todas y cada una de ellas. El primer single ha sido una canción que se llama El cielo que me das, que es una canción muy fresquita. Entiendo muy bien lo que dicen, es que hemos inspirado a uno, ¿qué quieres? Los ojos, la nariz, la boca. Sí, es complicado, ¿no? A papá o a mamá. No, no me haga esto porque... Todas son tuyas. Todas son niñas, sí. Entonces arrancamos con cuál, el cielo. Ah, el cielo que me das. ¿Qué es el cielo que me das? El cielo que me das es cuando uno tiene tanto cariño del bueno y tantas cosas bonitas que uno no sabe si se las merece o no. Pero si se lo dan. Bueno, sí, a uno se lo dan, pero... Cielo. Pero uno no sabe nunca. Cielo sin purgatorio ni infierno, solo cielo. No, cielo, solo cielo. ¿Cielo es la promesa o no? No, cielo es el paraíso. ¿Qué te inspiró? Yo creo que más que quién es que es esa sensación de llevar, como decía usted antes, bien dicho, de llevar 20 años de carrera haciendo canciones y que la gente siga abriendo el corazón a mi música y lo siga compartiendo conmigo en conciertos y que me quiera mucho, pero sobre todo que me deje quererlos tanto. De verdad que sí. Ay, Rosana, el cielo que me das. El cielo que me das es el sol donde arde este amor imborrable, de acero inolvidable. De sueños, despiertos, de gotas, de viento. Si tú y yo no somos, tú y yo no somos nada de nadie, las huellas del aire. Si tú y yo no somos, tú y yo no somos más. Existe un paraíso que entiendes y que apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Este cielo es de un dios que probablemente yo no me merezco. El cielo que me das es el sol donde arde este amor imborrable, de acero inolvidable. Algo así. ¿Qué tan ser? Algo así. Pero no tienes ninguna experiencia sobre el cielo que te dieron. Bueno, uno siempre tiene las experiencias, ¿no? Pero las vive en lugar de titularlas, ¿no? Óyeme, en el sitio que estás promoviendo, en la memoria de la piel, ¿este eres tú y tu niña? Esa soy yo, pero es mi sobrina conmigo. Es mi sobrina. No tu niña, ¿no? No, es mi niña, mi niña, pero sobrina. Sobrina. Yo nací, no nací para criar, sino para malcriar. ¿Qué le parece? Pues con el cielo que me das. Eso es, y es ella, sí, es una sobrinita mía. Y es una foto real, quiero decir, no está hecha ni nos hemos puesto ahí para sacarla, sino que simplemente nos quedamos de verdad las dos dormidas y alguien disparó. No es Photoshop que llamó. No, 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 ni está tampoco en un estudio. Es una foto de verdad. Estábamos las dos dormidas y alguien disparó. Y me pareció que era un buen resumen de lo que va dentro del álbum. Oye, ¿y por qué una bebita en la portada del CD? Básicamente porque era una foto que ya estaba hecha. Era una foto que ya estaba hecha. Entonces, como cuando decidimos que el disco se iba a llamar en la memoria de la piel, me pareció que qué mejor que ser consciente de que uno siempre anda con el niño con el que nació, ¿no? Que es uno mismo cuando era chiquitito, ¿no? ¿Tú eres soltera? Ah, sí, señor. Oye, ¿cuándo decidimos quién es? Pues entre el equipo, mi gente, la familia, los amigos. Ah, ahí tengo... Y a raíz de esa decisión es el título del libro. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Seguimos recorriendo la música de Rosana. Me dicen... A ver, los títulos, los títulos me encantan. A ver, a ver, ¿qué duda le cabe? No olvidarme de olvidar. No olvidarme de olvidar. Es una tarea, ¿no? Claro. ¿Nunca le pasó a usted que quisiera olvidarse de algo? A todo el mundo. A ti te pasa algo. Yo creo que a todos. Yo quiero olvidar, quiero olvidar. Y no ocurre, ¿cierto? Pero uno lo intenta. No olvidarme de que tengo que olvidar. Eso es. Sí, exacto. De hecho lo dice, dice. Dice, levantarme de la cama y empezar. No liarme, no tirarme en el sofá. Apuntarme en el recuerdo, no olvidarme de olvidar. No olvidarme que te tengo que olvidar. Me he llamado a la cordura y me ha vuelto a recordar. No olvidarme que te tengo que olvidar. No olvidarme que te tengo que olvidar. Porque me he llamado a la luz. No olvidarme que te tengo que olvidar. No olvidarme que te tengo que olvidar. No olvidarme que no me acuerdo. Ni cuánto te quise Ni por qué rompimos Ni por qué te fuiste Ni dónde, demonios Me vuelvo a tatuar No olvidarme que te tengo que olvidar Ahí está ¿Eso tuvo algún motivo? No 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 ¿Qué te ocurrió? Mire, mis canciones no Mira, mira, mira Perdón, perdón Mis canciones no las procesa mi cabeza No Mis canciones pasan por mi corazón Y yo lo único que hago es responsabilizarme de aquello que acabo de escribir Pero nunca pienso sobre lo que voy a escribir No me gusta pensar sobre lo que voy a decir Ni refleja ningún momento de tu vida No No Ni está dedicado a nadie No Ay, no Pero dedicar una canción como esa Entonces tú eres una gran mentirosa No, para nada No, al revés Al revés Al revés Voy a corazón desabrochado Ah No miento ni equivocándome Ni en las canciones No, para nada Oye, mira Pero mira, Rosana Lo que pasa es que uno no puede dedicarle una canción a algo que se rompió Porque significa que le regala más tiempo Ay, ya Pero como dice que es muy difícil olvidar lo que tiene que olvidar No, pero no, pero no, pero no, pero es una tarea Es una tarea Oye, y además dices ahí, olvidar la memoria de la piel Es decir, también mencionas aquí el... Borrar las caricias Borrar las caricias, claro Borrar las caricias Y todo eso me imaginas Todo eso aparece Yo me siento y empiezo a cantar Y no Y aparece No tiene que ver nada con la realidad de tu vida No, de verdad que no Y así son los cantatores Si no, se lo diría ¿Qué ha quedado? No lo sé Yo creo que hay compañeros que hacen canciones de muchas maneras Yo creo que se pueden hacer canciones de muchas maneras Que hay gente que incluso es capaz de inventar una historia Y ser capaz de reflejarla Yo soy incapaz de hacer ese tipo de historias Yo no sé hacer la cosa por oficio No sé hacer canciones por oficio Yo todo, lo único que intento hacer siempre es traducir Lo más fielmente los latidos y escribirlos ¿No? ¿Te demoras mucho escribiendo, componiendo, ideando una canción? Depende, a veces no sale una canción en dos semanas Y a veces salen ocho canciones en un día Depende de tu estado Claro, depende de cómo uno esté Depende también de la necesidad de comunicarse, intuyo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Rosana, ¿por qué tu papi te regaló una guitarra? Él dice, él dice Yo le digo lo que él dice porque yo no lo recuerdo No tengo memoria de eso que él me cuenta Pero él dice que cuando tenía tres añitos Andaba en el piano de un familiar mío Y me vio buscando con un dedito una melodía Que hasta el rato no supo cuál era Y de repente empezó a sonar la melodía del Danubio Azul Dice, entonces dije, ¿esto qué es, no? Y a partir de ahí pues decidió Que mis mejores regalos de reyes y de cumpleaños Y eso se convirtieron en los instrumentos Y me regalaba mi primera guitarra con cinco años Era muy grande la guitarra Así que me servía para tumbarme encima Más grande que tú Pero claro, muchísimo más, obvio Óyeme Tú naciste en Canarias Sí, señor ¿Y por qué te fuiste a Madrid, al continente? Pues me fui realmente por dos motivos El primero porque quería estudiar composición Y luego cuando llegué me di cuenta Que me enamoré absolutamente y rotundamente De una ciudad muy, muy generosa Con el que viene de fuera De una ciudad que no pregunta de dónde uno es Sino que te recibe y te hace de allí Estilo Trump Bueno Pasemos un tupido velo Pasemos un tupido velo Pero es una ciudad que te recibe Que yo la siento muy mía Y no soy nada objetiva cuando hablamos de Madrid Sí En el momento Regresamos con Puede ser, ¿no es cierto? Perfecto Puede ser Rosana Venga el día de costado Puede ser Que me arrodille de dolor Puede ser Que se amontone los pecados En un cielo abandonado Si tú estás Me quedo yo ¿En tu familia hay músicos? Ninguno Nadie Ninguno se dedica a la música Ni toca, ni canta, ni Bueno, a ver, son todos unos enamorados de la música Eso es cierto Ah, sí, pero ninguno Pero ninguno se dedicó a la música Sí a la pintura, pero no a la música ¿Y de dónde te nació? Yo creo que fue ahí Que mi padre sin querer me proyectó No, pero... No, es que tú me dices que el piano Pero es que además de tu devoción Vino conmigo La música vino conmigo Pero digo yo A pesar de la devoción por los instrumentos Tienes una voz hermosa Muchas gracias Pero eso es natal, nativo Muchas gracias Yo creo que vino en el ADN Vino en el ADN ¿Pero de quién? No Yo... O sea, todos cantan, ¿eh? Y afinan Pero no son cantantes No son profesionales Pero todos afinan muy bien en casa Bueno Puede ser Puede ser Puede ser Cántamelo Puede ser Es más fácil cantarlo, efectivamente Dice Puede ser Que el viento venga y me haga polvo Quien recoja mis escombros Que me deje donde estés Puede ser Que Dios me deje cuerpo a tierra Puede ser Con el corazón de piedra En un cielo abandonado Pues supongo que todo esto tiene que ver con la memoria de la piel Con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Es de esos días que uno se levanta y dice Si me vienes a molestar más vale que no mucho Más vale que no mucho Porque no, hoy no estoy para mucho ruido ¿Qué llamas tú molestar? Molestar Pues cuando uno Empiezan a Con los altibajos, ¿no? De Bueno, sí, pero no Bueno, salimos, pero no salimos Bueno, estoy, pero no estoy Eso es Un poco molesto, ¿no? Dice Tengo El corazón hecho un trapito y no lo siento Soy una mota en el colchón con sed de viento Y quiero abrir las alas y no me dan las ganas Tengo el corazón en carne viva Tengo el alma rota y hecha tiras Ando desarmándome la vida Vuelta a mierda sin salida Y solo quiero respirar Si me vas a embestir Con los cinco sentidos Hoy no tengo el amor Para ganas de ruido No me vengas a herir con el puñal de un día triste No me claves más penas No me dejes cicatrices Si me vas a embestir Donde más europea Hoy no tengo el amor Para tormentas de arena No me dejes mala herida Porque qué poquita vida Para tanta eternidad Qué bien Oye, me estaba pensando que algunas personas se van a recordar perfectamente Si en tono salgo del talismán Que fue la canción que... No, claro que no ¿Cuántas de la compusiste? El talismán El talismán salió Porque es una canción que hice para una artista muy, 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 muy famosa Y muy importante en el mundo entero Que se llama Ana Belén Y la hice para ella realmente Lo que pasa es que nunca se la hice llegar Porque a mí me da mucha vergüenza española Pena de la de ustedes No se puede decir Te juro, yo soy muy vergonzosa Tímida Mucho Aunque no lo parezca mucho No parezco No parezco, ¿verdad? No Pero sí, mucho Y no se la hice llegar Y entonces cuando fui a grabar mi disco Mis amigos dijeron Si no se la van a hacer llegar Cántala tú ¿Y por qué escuchaste a Ana Belén como el destino? Bueno, porque era una voz que yo admiro mucho Es una voz a la que yo admiro mucho ¿Y eres amiga de ella? No No Somos amigas, pero nos conocemos ¿Y le contaste esto? Y le conté esto y me dijo ¿Por qué no me lo abandonó? Sí, lo que pasa es que yo soy un desastre ¿Y ella la ha cantado? Ella no la ha cantado todavía Pero yo espero que alguna vez la cante Que al fin y al cabo fue Marailla Quien sí la cantó ¿Y qué opinó Ana Belén de la canción? ¿Qué opinó? Nunca le pregunté Nunca le pregunté ¿Por qué sigo con mi timidez? Entonces nunca le pregunté Le juro por Dios que es verdad Es cierto Una canción escrita por Rosana Para Ana Belén Que se llama El talismán Que fue muy exitoso en el mundo entero El talismán de un pedacito Claro El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones Que se pasea en tus tentaciones Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Y a ver qué dices tú Algo así Entonces Diez CDs de Rosana Para las diez primeros televidentes Que nos respondan esto ¿Cómo se llama? Yo lo mencioné La canción de Rosana Que ganó el festival de Benidorm En el año 90 94 Finales del 94 ¿Cómo se llama? Yo lo sé Pero no lo puedo decir No Los diez primeros A vuelta de correo Y nos vamos Nos despedimos Con lo que dio origen A la invitación Que le hicimos a Rosana En la memoria de la piel Buen título Muchísimas gracias Espero que le guste Arrancas Y empezamos tu video Pero claro que sí Sí Por poder puede ser